Bienvenidos a la edición digital del diario Primicia, quien les habla Luis Eduardo Más. En esta oportunidad les presentaré el sumo informativo que conseguirá ampliado en nuestra edición impresa del martes 21 de enero. Comenzamos. El atletismo bolivarense arrancó con un buen pie el año 2014, luego que los guayaneses Luis García y Tomás Silveira conquistaron una medalla de oro y bronce en el campeonato nacional de marcha que se llevó a cabo en Caracas. La Asociación de Deportes Acuáticos del Estado Bolívar se prepara para arrancar el año competitivo el 20 de febrero en Ciudad Bolívar, donde los tirones bolivarenses buscarán establecer las primeras marcas en el primer campeonato estadal, y en el que buscarán un cupo en la selección regional de cara a los venideros nacionales. Gigantes de Guayana se mide a Panteras de Miranda en su primer partido amistoso de pretemporada. Greivis Vázquez se mide a Vodcast de Charlotte en busca de llevar a Raptors a una nueva victoria en la NBA. Mineros de Guayana trabajará este lunes en la cancha B del CPE Cachamay para preparar el siguiente encuentro del torneo de clausura y recuperarse de la derrota del sábado. Estudiantes de Caroní comenzó a trabajar de cara a su debut este fin de semana en el torneo de promoción y permanencia. Caribes de Anzuategui recibe esta noche a Águilas del Zulia y Leones del Caracas. Se medirá con Tiburones de la Guaira con el objetivo de conseguir una victoria que los mantenga con opción de avanzar a la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Caribes y Leones comparten el segundo lugar del Round Robin con marca de 8 a 6. Y ese fue nuestro resumen informativo. Recuerde que estas y otras noticias las conseguirán ampliadas en nuestra edición digital por www.primicia.com.ve Síganos por nuestras redes sociales por arroba diario primicia en Twitter y por Facebook por diario primicia. Quien les habló Luis Eduardo Mas será hasta la próxima entrega. ¡Gracias!